Bienvenidos al avance del capítulo 70 de la telenovela Cabo. Eduardo le advierte a Rebeca que Vanessa ya sabe que ella está involucrada en la muerte de Ernesto. Rebeca le pide que haga algo porque ella no tiene nada que ver con eso, pero Eduardo le asegura que ella es la principal sospechosa así que no puede hacer nada para ayudarla. Isabela le da la noticia a Vanessa de que Alejandro le pidió que vivieran juntos. Vanessa se alegra mucho y la felicita, además exclama que por fin su hermano está volviendo a la normalidad. Rebeca le suplica a Eduardo que la ayude para que no la metan presa. Eduardo la chantajea y le dice que la ayudará solo si le da información de Sofía y Miguel. Isabela le cuenta a Vanessa como Alejandro le pidió que viviera con él, luego le pregunta qué le pasa ya que la nota un poco extraña. Vanessa le comenta que encontró mensajes de Rebeca en el teléfono de Ernesto y exclama que si esa tipa tiene algo que ver con su muerte la va a hundir. Por otra parte Sofía le manifiesta a Miguel que está muy preocupada por su hermana ya que ayer cuando recibió una llamada se alteró mucho. Miguel le dice que tiene todo su apoyo y su ayuda para cualquier cosa que necesite ella y toda su familia. Luego Miguel plática con Maximiliano y le comenta que quiere ayudar a Rebeca para que ya no sea una preocupación para Sofía. Maximiliano exclama que Sofía debe importarle mucho para que los ayude de esa manera a lo que Miguel le confirma que si le interesa mucho ella porque es una mujer extraordinaria. Fausto le aconseja a su hija que se cuide mucho porque no le agrada que ande de novia con ese Alan y vaya a terminar sufriendo como Sofía. Blanquita le pide que no se preocupe porque está segura que no le pasará lo mismo. Miguel le propone a Sofía que deje que Rebeca trabaje con Maximiliano para que así ya no esté preocupada por ella. Sofía duda un poco pero le promete que va a hablar con Rebeca sobre el asunto. Luego le pregunta por qué hace tantas cosas por ella. Por otra parte Luis le entrega un portafolio a Álvaro de toda la información de Miguel para que se la entregue a Eduardo. Álvaro le agradece mucho y lo felicita por su eficiente trabajo. Sofía le vuelve a preguntar a Miguel por qué hace tantas cosas por ella. Él le responde que lo hace porque es la única persona que lo ha ayudado sin pedir nada a cambio. Por su parte Eduardo le propone a Jimena que agilicen todos los trámites y negocios que tiene con Miguel para que cuando él se muera todas esas finanzas queden del lado de ellos. A Jimena le suena maravillosa la idea. Karen e Isabela conversan sobre sus novios y a la vez se despiden porque Isabela se irá a vivir con Alejandro y Karen muy pronto se va a casar con Eduardo. Por su parte Eduardo sigue presionando a Jimena para que pongan en marcha todos los proyectos y le saquen provecho al dinero de Miguel Cantú antes de que Alejandro regrese a la empresa. Jimena le da su aprobación con una gran sonrisa. Sofía siente un poco de mareo, y se sienta. En ese momento llega Rebeca y le pregunta qué le pasa. Sofía le pide que no se preocupe ya que no es nada grave. Luego le comenta que Miguel le va a dar una oportunidad de trabajo así que le encomienda que no le vaya a fallar. Rebeca le responde que le va a demostrar a ella y a todos que es capaz de eso y de mucho más, a lo que Sofía le pide que sea muy responsable y no la haga quedar mal delante de Miguel. Rebeca le pregunta si se siente bien ya que la nota muy mal y se ofrece a llevarla a un doctor. Pero Sofía le responde que no es necesario y le sigue recalcando de que tiene que hacer un buen trabajo en lo que Miguel le va a encomendar. Rebeca finalmente le promete que se va a esforzar y va a dar lo mejor de ella. Vanessa le pregunta a Eduardo si pudo averiguar del asunto de Rebeca con Ernesto. Él le miente diciendo que la Rebeca se le acercó a él para pedirle dinero pero Ernesto se lo negó así que Vanessa se llena de mucha rabia y exclama que esa muerta de hambre es una trepadora. Maximiliano le explica a Rebeca todo lo que tiene que hacer al momento de ingresar a la empresa de Miguel. Ella acata las órdenes y le da un abrazo en agradecimiento. Jimena le comenta a Isabela que no le gusta para nada que se vaya de esa forma de la casa porque va a salir lastimada nuevamente. Isabela de Mojigata le responde que Alejandro le pidió que viviera con ella y lo hará porque quiere que él sea feliz. Además le recuerda que de esa forma podrá acercarse más al grupo Alba y tener a Alejandro comiendo de su mano. Jimena le advierte que no sea el pañuelo de lágrimas de Alejandro así que le aconseja que lo presione para que se divorcie de Sofía y se case con ella porque merece estar en una posición de señora. Isabela le promete que hará las cosas bien, y le da un abrazo. Sofía muy sentimental le confiesa a Miguel que está muy triste porque extraña a su mamá ahora más que nunca. Él le pide que se desahogue ya que la entiende perfectamente, luego aprovecha para confesarle que está sintiendo algo muy fuerte por ella. En ese momento Sofía se desmaya por los mareos que le han estado dando. Eduardo le cuenta a Álvaro todo el plan que piensa hacer en contra de Miguel para aprovechar que está enfermo. Isabela llega con sus maletas a la casa de Alejandro y le dice a Hugo que desde hoy vivirá con ellos así que le pide el favor de que no la interrumpa cuando esté con Alejandro porque quiere pasar mucho tiempo con él. Poncho le enseña a sus amigos un carrito para la fonda y así iniciar a trabajar. Ellos solo se ríen y piensan que es una broma. La enfermera le toma unas muestras de laboratorio a Sofía para descubrir por qué se desmayó. Miguel también se encuentra muy pendiente de ella y exclama que tiene que cuidarse mucho porque no es normal que se haya desmayado. Maximiliano llama a la empresa del grupo Alba y le comenta a Luis de que salieron unos ingresos de la bolsa de Miguel pero no encuentra el reporte así que le pide que organice los documentos y le diga qué está pasando a lo que Luis se queda muy asustado. Poncho y sus amigos unen sus manos y celebran para iniciar con el nuevo negocio. Luis muy asustado le pregunta a Álvaro qué están haciendo con el dinero de Miguel porque su asesor llamó para saber eso. Álvaro le pide que no se preocupe ya que Eduardo se encargará de solucionar eso. La enfermera le informa a Sofía que está embarazada. Ella se sorprende mucho al igual que Miguel y tienen sentimientos encontrados. Sofía se coloca muy nerviosa y no puede creerlo. Miguel también un poco incómodo le pide que mejor vayan para la casa. Alan le ordena a Luis que no comparte información con Álvaro porque eso es confidencial y no debe saberlo. Luis le miente diciendo que ellos no hablan nada de la empresa así que de mala gana le pide que esté tranquilo. Poncho le agradece a Malena por siempre creer en él y darle muchos ánimos. Ella le responde que siempre lo va a apoyar y cuando están a punto de darse un beso Poncho reacciona y se va. Miguel le pregunta a Sofía cómo se siente. Ella le responde que está muy asustada y no puede creer que ahora que va a tener una familia Alejandro no está a su lado. Miguel le da un abrazo y le da algunas palabras reconfortantes. Sofía le agradece y exclama que le gustaría compartir esa noticia con Alejandro pero que lo mejor es estar lejos de esa familia para que su bebé no corra peligro. Además le promete a Miguel que no va a llorar más porque no quiere que su criatura se sienta triste sino todo lo contrario. Miguel le dice que cada día la admira mucho más por el tipo de mujer que es. Luego le ofrece todo su apoyo y le pide que esté tranquila porque ella y su bebé contarán con él para todo lo que necesiten. Sofía le pide el favor de que no comenten nada con nadie todavía ya que quiere esperar que sea el momento adecuado para decirle a su familia. Miguel le promete que así será y le da un fuerte abrazo. Blanquita llega con su novio a casa pero Fausto lo recibe de mala gana porque no le parece que sea una buena persona para su hija. Sofía un poco nostálgica piensa en su mamá y le pide mucha dirección ahora que ella lleva una criatura en su vientre. Luego le promete a su bebé que será la personita más amada de este mundo. Alejandro llega a casa. Allí está Isabela esperándolo. Ella se desviste para darle una grata sorpresa y llevárselo a la cama. Luego inician a darse muchos besos y proceden a hacer el amor. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.